¡Súbito! Sí, sí, ya lo vieron en el título Tal vez se les haga familiar porque tal vez sí lo vieron O tal vez no lo vieron, pero de todos modos compártelo Y atásquenlo de visitas a este video Esta aventura del escorpión suelta en el partido México-Argentina Por alguna u otra sin gustarse que después se les platicará Alex Montieri en el anecdotario Nos bloquearon, nos borraron o le hicieron algo a este p*** video Y por eso lo volvemos a subir bien p*** ajustadito Y dejándosela así Disfruta mi jugosidad desde Qatar con todo el peluche de los tuches ¡México! ¡México! Ahí están los p***es televisos, gorrones, miren nada más Ni tienen boleto, pero mira Venga, venga, venga ¡Ah! Grandes lugares de estos güeyes ¿Por qué tan sola, mamacita? Oigan, pues estamos aquí en el estadio de Qatar Ha llegado el día de México-Argentina Ese p*** partido tan mencionado Quien gane, pasa Y quien pierda, se va a su p*** casa prácticamente ¿Tampoco no? Porque se complicó el grupo, así bien culero Y entonces va a ser un p*** desmadrechido Gracias, no les quito más su tiempo ¡Tania! 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 ¿Cómo va todo? Pues con mucho nervio ¿Por qué estás nerviosa? ¿Vas a jugar? Pues parece que sí ¿Y de qué vas a jugar? Del 9 que tanto le va a hacer falta hoy Nos encontramos ya afuera del p*** estadio ¿Qué pasó? Vengo de Chiapas, cabrón ¿De qué vienes vestido? ¿De Star Wars o qué? Para chico Órale, sí, se ve bien chapaneco Todo el mundo te reconoce Ya le quiero ir a Argentina yo Viva Argentina ¿Por qué vienes tan sola? Porque soy feliz ¿Y no has pensado que podríamos hacer las paces los mexicanos y los argentinos? Somos amigos Están los conductores de TUDN Ahí está el Zanetti Ahí está Puyol Ahí está Tania Ya está el perro Bermúdez El perro como que anda muy serio Dice que es su último mundial Yo digo que va a ser como Vicente Fernández Va a seguir como otro 5 Su gira de despedida van a ser como 10 mundiales más No hay p***o ¿Y tú quién eres? El chile vengador ¿El chile vengador? ¿En cajones? No pases porque descobijas Les voy a dar un dato muy cabrón ¿Tú sabías que México no ha sido derrotado en ningún segundo partido de un mundial? No, güey, no sabía Ah, qué cabrón estoy Soy un pinche dios, güey Nada más Ahí está mi selección Ahí están mis chavos De huevos, cabrones De gáname una foto, ¿no? Ah, regálame una foto Ah, pinche mamón, güey Vengo haciéndote menje ¿Y esto qué? Es un homenaje, es un homenaje pendejo No mames, con TV Azteca, güey Eres un p***o vendido No mames Güey, ¿ya les contaste de tu paseíto? ¿Cuál paseíto? No, ya te pendejo Ah, pues sí, pero yo lo soy su empleado Y tú sí ¿Tú eres el otro que no eres? Exactamente Como nos conoce Jorge Campos El gordo y el otro Oye, ¿por qué te pusiste De tu tortillero en la casa? Pues porque hoy había que adaptar un poco El tortillero local Y meterle la chispa mexicana Escorpión, hoy vengo igual que tú De luchador Y vienes plateada Mira nada más Tributo al escorpión dorado Correcto Al dios del internet Te va a llevar la policía por pinche sensual Claro que sí Porque mexicana Las mexicanas estamos así de sabrosonas Estás sabrosonas Estás sabrosonas ¿Para qué te lo voy a negar? Es que yo digo que de festejo Deberíamos tocar nuestros cuerpos Jalo Good luck, Mexico Where are you from? I am from India India, pero you are an Indian Mexican Indian Yeah, I am support Mexico Ay, ¿a poco? No, güey Otro mexicano India, video México Escorpión Mira, le están gritando a Messi Espérame, vamos a echarle una porra Messi ¡Messi, Messi, 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 México! ¡México, México, 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 México! No, no, no Voy a saludar a él No, no, no Calma, calma ¿Por qué me calma? ¿Por qué me...? ¿Qué pasa, pendejo? ¿Qué te vi? Estas tontas, güey Te busqué todo Por todo Qatar, cabrón Siga tu madre, titú Para eso, para eso te encontré Siga tu madre Ya está, ya está Excursión de Kinder, ¿qué? ¿Qué rollo? Regréciense a la escuela Todavía estamos en la escuela No ha terminado Ya vinieron para acá No, 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 no No importa Ah, ¿accentaron? ¿Accentaron qué? ¿La primaria o el Kinder? Nos íbamos solos, cabrón ¡Madre! ¡Párate, pendejo! Ahí están los pichos televisos Gorrones, mira, nada más Ni tienen boleto, pero mira Ahí está Tania Rincón Ahí está Puyol Ahí está Marcosas Ahí está el Quiquín Fonseca Ahí está el Bambán Zamorano El Zanetti No mames Compren sus boletos, güey Ahí están todos aperrados Para eso y gitanos, güey No pinches, mamá Ya llegó el chile relleno ¿Qué pasó? ¿Cuánto más vamos a quedar? Vamos a quedar 2 a 0 Un gol de Messi Y un gol de Di María ¿Van a meter autogol? Y ustedes festejan en el próximo partido ¡Vamos tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo, yo, eso está muy homofóbico Casi no lo voy a cantar, tío Me rehúso Por el respeto a Facundo ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tan sola, mamacita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Inexclusiva, Facundo abandona a su novia a su suerte Porque quiere que me da luz ¡México! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡México! ¡Dale, dale, dale! ¡México! ¡Dale! ¡México! ¿Por qué no vas a jugar si no hay delantero? Yo sé que me quieres, papi, yo sé Te he enseñado a jugar, pero no aprendes O sea, imagínate la selección Qué tan jodida está, que hasta el pinche Kiki metió gol en el Mundial Y ahorita nadie ha metido gol Y bueno, no es fácil, papá, meter gol en un Mundial Discúlpame, papá ¿Cuál es el consejo para la selección? Que le metan huevos todas las jugadas Como si fuera la última, independientemente De la formación 4-3-3, lo que sea Aquí, aquí se gana con carácter Hasta la última gota de sudor por nuestro país Eso, chingada madre Venga, venga, venga Madre, venga, cabrón Estilo de esquina para México Viene el primero Grandes lugares ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carseta! Venga ¡Los mames! ¡Ah! ¡Los mames! ¡Pureo! 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 Piche, guardado Está jugando cabrón, güey, a huevo ¿Sabían que el equipo que históricamente tiene más tarjetas rojas de todos es el segundo lugar Alemania y el primero Argentina? ¡Muy buena estadística! ¡Muy buena estadística! ¡Muy buena estadística! ¡Gracias por tu foto! ¡Ojalá los manden a la chingada a los nueve que están aquí! ¡Pureo! Guardado, quinto mundial, jugando chingón, ahorita va a meter gol el cabrón ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga, lechis! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, Chucky! ¡Venga, Chucky! ¡Vamos a ver! ¡Peluche de la estuche! No tienes peluche de la estuche, pero tienes la actitud Si pudieras apostar con tu propio dinero, ¿cuánto dirías que vamos a quedar? Creo que vamos a empatar a dos ¿A dos? Sí ¿Y si pierdes, qué pierdes? La cabellera Más que la contracabellera Mi peluche de la estuche contra tu cabellera Mejor también mi peluche de la estuche Tú ni tienes, Tania Claro que sí, se nos pareja aquí con Navarro Pero te rasuras todos los días Me rasuro, me voy a rasurar la axila ¡Ole! 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 ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos México! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Wei, te la tira a gol, wei! ¡Putazo a gol! ¡Putazo a gol! ¡Putazo a gol! ¡Venga, venga, Lexi! ¡Venga, cabrón! ¡Cabrón, que me te enseñé! ¡Échale, mijo! ¡Eso, pa! ¡Oh, ta madre! ¿Por qué no le pegas, cabrón? ¡No mames! Los pendejos me están echando plato Voy a madrarme los piches pendejos ¿Qué me ves? ¡Qué chille! ¡Hijo de ese piche madre! ¡Qué chille! ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás cocinando? ¡No, no me dejaron meter a salón! ¿Qué, no traes una cocina siempre contigo? ¡No me dejaron, no! ¿Por qué no preparas un piche de staff que deje de chingar? ¡No mames, pendejo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Te lo marcaste, pendejo! ¿Falta de capacidad o qué, güey? ¡Buena, guardado! Guardado se va con el aplauso del público Se rifó el, güey Cinco mundiales en su carrera Buena, pinche Andresito ¡Chingada madre! ¡Te rifaste, güey! Cuarenta pinches minutos intensos, cabrón Ahora va el debut de Eric Gutiérrez Que también tiene la pincha espinita El mundial pasado lo abrieron al último segundo Que ahora debuta en mundiales Si Alexis Vega le pega a la pinche portería Va a hacer gol, cabrón ¿Cómo? Va a entrar la pinche bola O la va a escupir el pinche portero Y alguien le va a empujar ¡Chingada madre! A ver si me haces caso, Alexis ¡Alexis! ¡A gol, cabrón! Primer tiro a gol, cabrón En todo el pinche primer tiempo Hasta que Alexis me hace caso ¿Qué me estás viendo, pendejo? Yo no te estoy viendo, güey ¿Por qué me estás diciendo que le groserías? Yo no te estoy diciendo nada, güey Yo te estaba saludando Es que así se saluda aquí, güey Con tal de partirte tu madre Me pongo la de Argentina ¿Cómo ves, güey? Ok, está bien, escupir No, espera, espera ¿Está bien qué? Nada, güey, está bien Mira, ya me pensé ¿Por qué vienen de pareja gay? Sí Aquí no se puede ¡Ya les lo saben! ¡Si ya lo ven! ¡Si ya lo ven! ¡Se va a los cabres otra vez! 0-0 Todavía no metemos gol Si tan solo hubiera una delantera En este pinche estadio Que sí la pudiera meter Una que sí pudiera meter ¡Una! ¿Conocen a alguien? ¡Ay, qué tranza! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estás aquí nada más echando la hueva Y no estás allá adentro Echándole el paro? El Tata no me convocó ¿Por qué no te convocó? No sé ¡En exclusiva el Tata es misógino! ¡Lo declaró! ¡Han a f***! ¡Brothers! ¡A huevo! ¡Eres por ti, adorado! ¡A huevo! ¿Por qué hablas como el JJ? ¡Hablo como tú, de hecho! ¡Me dicen que soy tu hijo! No digas mamadas Mary Jane ¿Tú vienes a cansado de madre? ¿Tienes boleto? ¿Tienes boleto, güey? ¿No tienes boleto? No, güey Estamos de polizones aquí ¡No mames, cabrón! Pero no hay pedo Es que es ilegal, güey Los pinches boletos Estaban como en 50 mil varos, güey Y mira dónde estamos, güey ¡Gratis! ¡Gratis, amigos! ¡Gratis! ¿Estamos de acuerdo que sí están cagados? No, estamos jugando el partido Sí, pero ¿Estás de acuerdo que estamos dominando los cabrón? Creo que es un partido muy sellado Y que está para cualquiera Pero me parece que los dos se conforman rápidamente con el empate Y por ir a buscar la clasificación en la última fecha Ya llegó el místico Cuidado ¿Cómo estás, cabrón? Oye, místico, ya creciste Un poquito, un poquito Por fin ¿Qué te dieron de comer, por fin? Danonino y un poquito de leche Eso Eso Cántanos algo, místico De la sierra morena Cielito lindo Viene bajando Un par de ojitos azules Cielito lindo De contrabando ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¿Y tú por qué no te pones de pie cuando vienes a saludar? No, no puedo A ver, ¿qué perdió un niño? Uno para Bolivia, por favor Bolivia ¿Y por qué estás vestida de Argentina? Porque me gusta Messi Saludos a los villamelones de Bolivia Que no vienen al Mundial Pero apoyan a Argentina Amén, gracias Tenemos una entrevista con un argentino ¿Cuánto vamos a quedar? En India En Argentina Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Sí, sí, sí Estamos con las macetas humanas ¿Qué tal? Pues aquí floreciendo Encontramos un pinche súbdito de mierda Eso Un tributo al escorpión Saludos a escorpión ¿Qué quieres hacer con mi hermana? ¿Qué ofertón? ¿Cómo? A ver, enséñame una foto Dejate Está guapa Sí, está guapa Ah, sí, entonces Déjeme ver a la hermana de este güey Para ver si me caso con A huevos Sí, 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 sí Saludos a Ramón Te invito a la boda con la hermana del Me regalaron un pinche tiro a Messi, güey No fue falta Los árbitros Pusieron a arbitrar a pinches fans, cabrón En el lugar de ¡Eh, pendejo! ¡Pinche idiota! ¡Huevos chiquitos! 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 Con un pinche resultado así, que pierda está con una pierna afuera del pinche mundial Hay tiempo 75 minutos, yo pronostique un 2-1, un 3-2, veamos si se puede Aunque México, la neta, no se le ve otra vez o por donde la pinche imaginación Ahí va, cabrón, yo me quiero más pinche gente al frente, venga, 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 venga Mames, mames Otro pinche, cabrón Otro pinche, cabrón Otro pinche, mamá Gol de Argentina, 2-0, faltando 3 minutos, esto se acabó Eufóricos estos pinches, se empieza a ir la gente ya ¿Tú no les vas a festejar al niño o a las mujeres a pegarles o qué? Los argentinos de mentiritas festejando Que mamada Aquí la diferencia entre saber ganar y ser un pinche provocador de mierda Míralo, 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 eso Hay un chingo de argentinos bien chidos Pero hay uno que otro pendejo que provoca Y entonces por eso se hace el desmadre Los cánticos, el desmadre, festejar, gritar el gol, está de poca madre Pero cuando los pendejos se meten con las mujeres, con los niños Y empiezan a provocar, se convierten en este tipo de güeyes Eso sí está de la verga Se acabó, 2-0, eso nos deja con un punto en el grupo Y todos los demás con 3 puntos Todos los demás han ganado un partido Se va a jugar contra Arabia Si le ganáramos a Arabia Llegaríamos a 4 puntos Y se quedaría con 3 puntos a Arabia Y todo se definiría entre Argentina y Polonia Si Polonia pierde, Argentina pasa en primer lugar y nosotros en segundo Si Argentina pierde, Polonia pasa en primer lugar y nosotros en segundo Eso sí ganamos Y si empatamos o perdemos, valemos pito Entonces México se juega su pase a la siguiente ronda yéndose hasta el tercer partido Entonces el único resultado que les sirve es ganar Pero, pero, si México gana Y Polonia contra Argentina empatan Y nos iríamos a los criterios de desempate Que es la diferencia de goles O sea, quién ha metido más goles Después es los goles generados Los goles en contra Y luego las tarjetas Las tarjetas amarillas o las rojas Ese sería el criterio de desempate Para ver quién es el que pasa Podemos lograr 4 puntos Pero todo depende de una pinche combinación Aunque es lograble ¡Todo el escorpión logrado! Espero que les haya gustado Por lo menos el pinche desmadre Llevado hasta ustedes A través del peluche en el estuche Nos vemos en el próximo partido Y seguimos aquí en Qatar Nos despedimos Millonados, tristes Sin mucho pinche ilusión Porque los pinches mexicanos no están jugando nada No están teniendo en una sola variante Yo me despido Y les digo Peluche en el estuche ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Peluche en el estuche!